Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos se está subastando este Dodge Viper GTS año 1997 que tiene apenas 10.000 kilómetros y bueno, se trata de una unidad que está en un perfecto estado de conservación y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, la segunda generación de la víbora fue introducida en el mercado allá por el año 1996 y su retirada del mismo se produjo en el año 1002 dando paso a una nueva entrega que introduciría cambios importantes tanto en la parte estética como en la mecánica es por ello que muchos coleccionistas se decantan por las primeras generaciones del Dodge Viper siendo la unidad que está en las imágenes de esta nota noticiosa todo un reclamo para ellos porque no solo está en buenas condiciones sino que además exhibe un kilometraje completamente bajo dada su edad bueno, el ejemplar en cuestión está pintada con un color azul bastante utilizado en la versión EGTS de aquella época acompañado por dos franjas de competición blancas algunas de sus claves estéticas son la presencia de un capó con una entrada de aire central para choques frontales con luces antiniebla integradas techo de doble burbuja un alerón posterior integrado así como unos tubos de escape o escapes o salida escape como quieran decirle que cambia la posición lateral de la primera generación por una ubicación central en la parte posterior del coche este vehículo también posee una llanta de 17 pulgadas en aluminio montadas en unos neumáticos modelo Pilot SX marca Michelin medidas de 275 x 40 en la parte frontal y en la parte posterior 335 x 35 entre el equipamiento de serie de este modelo destacan unos asientos ajustables manualmente tapizados con cuero negro con un salpicadero alfombrillas y paneles de puerta a juego la víbora también posee un aire acondicionado pedales ajustables y un estéreo CD firmado por la marca Alpine bueno, me refiero solamente a la marca de Electronic Alpine nada que ver con la marca de Renault mientras que el volante presume de un airbag que llegó al Vipen en esta segunda generación su cuadro de instrumentos posee un velocímetro que registra hasta 200 millas por hora y un tacómetro cuya zona roja comienza en las 6000 revoluciones por minuto así mismo los característicos medidores de temperatura del refrigerante así como la presión del aceite el nivel de combustible y voltaje de la batería se ubican en la parte superior de este salpicadero pero sin duda el verdadero reclamo de este coche es su enorme profulsor tipo B10 con aspiración natural se trata de un motor que podría tener cabida en un camión de la época pero que Dodge decidió instalarlo en el vano motor de este modelo tiene 8 litros y tiene como potencia 456 CV digeridos por una caja de transmisión manual de 6 marchas que se encarga de trasladar los 664 NM que tiene como par máximo hacia el eje posterior con la ayuda de un diferencial de deslizamiento limitado una cifra bastante respetable para un coche deportivo de finales de los años 1990 bueno la empresa Binance Trailer cuyo enlace se encuentra aquí al mismo sitio web es el encargado de encontrarle un nuevo dueño a un coche Viper que se registró por primera vez en Nueva York y pasó un tiempo en Ileonis Carolina al Norte y Florida donde fue comprado por el concesionario vendedor en el año 1021 o sea el reciente año 1021 la subasta va a terminar en 6 días bueno ya serían 5 días y la oferta actual es de 47.000 dólares algo así como 43 millones de pesos chilenos y bueno alguien le haría un hueco en su cochera bueno con esto me despido adiós que me fuera chao